Muy buenas, hoy traemos una receta tradicional, salchichas al vino, están buenísimas Quedaos a verla porque os va a gustar, empezamos Lo primero que vamos a hacer es coger una cebolla grande o dos pequeñas, como en mi caso Y vamos a laminarlas en juliana, cortamos así lo más finito posible Vamos a laminar dos ajitos Y los vamos a reservar también junto con la cebolla para luego Echamos bien de aceite en una sartén y cuando esté bien caliente vamos a marcar las salchichas Vamos a ir echando las salchichas ya Para que se vayan marcando Las vamos a tener por cada lado como uno o dos minutos Cuando veáis que ya tiene este colorcito, les dais la vuelta Una vez que estén doraditas por los dos lados, las vamos a ir sacando y las reservamos para después Y ahora en la misma sartén bajamos un poquito el fuego y vamos a echar la cebolla Le vamos a dar un poquito de vueltas Que vaya sudando bien y para ayudarle le vamos a echar un poquito de sal Así un poquito Cuando empiece a dorarse un poquito la cebolla, le vamos a echar los dos ajitos que habíamos laminado antes también Y vamos a seguir dándole vueltas, que siga pochándose todo Y antes de que termine de pocharse, le vamos a echar un poquito de pimienta negra molida Al gusto, como siempre Ahora que ya está todo bien pochadito, vamos a volver a meter las salchichas Una vez que ya las tenemos todas dentro, las vamos a colocar bien Y vamos a echar el vino blanco Le vamos a echar un vasito grande de vino blanco Más o menos así, que cubra casi todas las salchichas Y lo vamos a dejar aquí hasta que se evapore todo el alcohol del vino Y reduzca un poquito la salsa, como a la mitad de lo que hemos echado Lo vamos a tapar durante este tiempo y lo vamos mirando para ver cómo reduce Bueno, pues ha estado como unos 10 minutos Ha reducido a la mitad, como veis Y lo que vamos a hacer es apagar el fuego del todo Y lo vamos a dejar unos 5 minutitos más con el calor residual Pues así han quedado nuestras salchichas al vino Una receta tradicional, súper fácil de hacer y muy rápida Os dejamos los ingredientes en la cajita de descripción, como siempre Y nada, si os ha gustado, dejadnos un like, suscribíos al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Muy buenas, hoy traemos salbóndigas caseras en salsa de cerveza Una receta increíble que no os podéis perder Así que quedaos a verlo, que empezamos Pues lo primero que vamos a hacer es poner en un bol Todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer las salbóndigas Lo primero que vamos a poner es medio kilo de carne picada Que en este caso nosotros la hemos pedido de ternera Ponemos la carne Le vamos a poner un huevo Vamos a echar sal Un poquito de pimienta blanca al gusto Vamos a ponerle ajo en polvo, también al gusto Vamos a poner un poquito de perejil, en este caso seco Y vamos a poner dos cucharadas de pan rallado Y ahora lo que vamos a hacer es removerlo todo Que se integre todo bien, con las manos bien limpias Lo vamos moviendo todo Una vez que ya esté todo integrado, lo que vamos a ir haciendo es bolitas El tamaño, pues el que queráis Vamos a coger un poquito Hacemos así la forma Y más o menos así, sería perfecto Las vamos a ir reservando Cogemos otro poquito Y otra bolita Una vez que ya hemos hecho nuestras albóndigas Lo que vamos a hacer es pasarlas por harina Antes de llevarlas a la sartén Cogemos las albóndigas Las pasamos un poquito por harina Que no estén en exceso Y ya las reservamos para meterlas en la sartén Así con todas Ahora vamos a poner en una sartén Un poquito de aceite de oliva El fuego fuerte Y cuando esté caliente vamos a sellar nuestras albóndigas Cuando ya veáis que el fuego está lo suficientemente caliente Vamos a ir metiendo nuestras albóndigas para ir sellándolas Les vamos dando la vuelta cada poquito Acordaos que en este momento no queremos que se hagan las albóndigas Solamente queremos que se sellen Se harán luego más tarde con la salsita Pues las vamos a ir sacando Y las vamos a reservar Y ahora vamos a poner Un chorrito de aceite de oliva Vamos a echar dos dientes de ajo Laminados El fuego de ahora va a ser un fuego medio alto Más o menos un 6 sobre 9 Más o menos 7 Vamos a echar también una cebolla Cortadita Para adentro Vamos a ponerle también Dos hojitas de laurel Y un poquito de sal Muy poquita Y ahora vamos a dejar que se vaya pochando Cuando veáis que ya está lo suficientemente pochadito Como vemos aquí Lo que vamos a ir haciendo ahora es Ir metiendo las albóndigas Las vamos a ir metiendo para adentro Vamos a añadir en este momento La cerveza Y vamos a dejar que se evapore un poquito el alcohol A fuego fuerte Una vez que veáis que ya se ha evaporado el alcohol Lo que vamos a echar ahora es el caldo En este caso nosotros vamos a echar caldo de pollo Podéis echar de carne De lo que queráis Lo ponemos dentro Y ahora vamos a dejar que empiece a hervir Y una vez que empiece a hacer glu glu Lo vamos a bajar el fuego A fuego medio bajo Y lo vamos a dejar como unos 25 minutos cocinando Todo siempre a ojo Hay que ir vigilando Pues una vez que han pasado unos 25 minutillos Vamos a apagar el fuego No sabéis como huele esto De verdad increíble Vamos a sacar las albóndigas Y las hojitas de laurel Lo vamos a reservar Y vamos a pasar toda la salsa A un recipiente para triturarla Ya por último Vamos a volver a poner en la sartén Las albóndigas Las echamos todas Vamos a echarle por encima La salsita que hemos triturado Y ahora le vamos a poner el fuego Medio bajo Unos 4 minutitos no más Y ya tendríamos listas Nuestras albóndigas en salsa Bueno pues después De 3 o 4 minutillos Esto ya está listo Chicos Tiene una pinta increíble Así que apagamos el fuego Y a ver que tal está Pues así han quedado Nuestras albóndigas caseras Con salsa de cerveza Ya habéis visto Que pinta que tienen Y están buenísimas Así que os dejamos los ingredientes En la cajita de descripción Como siempre Dejadnos un like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Y nos vemos en la siguiente Un besito Muy buenas Hoy traemos un guiso de pollo Con verduritas y patatas Que está increíble Un guiso de los de toda la vida Quedaos a verlo Que empezamos Lo primero que vamos a hacer Es en la cacerola Donde vamos a hacer nuestro guiso Echar un buen chorrito De aceite de oliva Y vamos a poner el fuego Arriba del todo Y lo que vamos a hacer Cuando esté caliente Es sellar nuestros muslitos de pollo Los vamos a meter Pues así A fuego bien fuerte Y los vamos a tener Unos dos minutitos Por cada lado Para que se quede bien sellado Y los sacaremos Para reservar El pollo No tiene que terminar De cocinarse ahora Pues cuando lleven Un par de minutitos Por cada lado Como ya veis Que están bien sellados Los vamos a sacar Bajamos el fuego Y reservamos el pollo En la misma cacerola Donde hemos sellado el pollo Que se queden sus juguitos Que ha soltado Vamos a bajar el fuego A 6 sobre 9 Más o menos Y vamos a ir echando Dos dientes de ajo Bien toceados Para dentro Vamos a echar también Una cebolla Que la hemos partido En cuadraditos La echamos para dentro Vamos a echar también Pimientos rojo Verde y amarillo En total Como si fueran dos Nosotros hemos echado Medio verde Medio rojo Y uno amarillo Podéis echarlo Lo que queráis Para dentro También partido En cuadraditos Que más o menos Todo sea del mismo tamaño Le damos un poquito De vueltas Le vamos a echar Un poquito De sal Le vamos a echar También Pimienta negra Recién molida A gustos Y un poquito De tomillo También Que le va a dar Un toque especial Al guiso Lo vamos a ir Removiendo todo Y lo vamos a dejar Cocinar Como unos 10 minutos Que se vaya Pochando toda la verdurita Pues ya han pasado Unos 10-12 minutos Y mirad Como está esto De pochadito Huele que alimenta Así que vamos a seguir Echando los ingredientes Ahora le vamos a echar 200 mililitros De tomate Triturado Para dentro Y le vamos a echar También Medio vaso De vino blanco También Para dentro Lo vamos a mover Un poquito Lo removemos Todo un poquito Y ahora Cuando empiece A hacer chup chup Lo vamos a dejar Cocinar otros 5-10 minutos Que se evapore Bien el alcohol Pues ahora Cuando ya veáis Que está haciendo chup chup Lo que hemos dicho 5-10 minutitos Que se evapore Bien el alcohol Una vez que ya Lo hemos tenido Como unos 10 minutitos Cocinándose Vamos a devolver El pollo Que habíamos sellado A la cacerola Lo vamos a ir echando Así Vamos a echar también Dos patatas Que hemos pelado Lavado Y cortado En cuadraditos Como veis aquí Unos cuadraditos Así pequeños Si queréis Las podéis echar Un poquito más grandes Como más os gusten Las vamos a meter También para dentro Y echamos Unos 700 mililitros De caldo de pollo Para cubrirlo Todo bien Y ahora Tenemos que dejarlo Cocinar Durante unos 20 minutos Más o menos El tiempo de cocción Nos lo van a dar Las patatas Cuando la patata Este hecha Está todo el guiso Hecho Vamos a poner la tapa Y lo dejamos cocinar Pues después de una media hora Hemos comprobado Que la patata Ya está perfectamente hecha Así que Vamos a apagar el fuego Y nos vamos a emplatar Pues así ha quedado Nuestro guiso de pollo Con patatas y verduritas Un guiso de toda la vida Que huele increíble Y está buenísimo Os dejamos los ingredientes En la cajita de descripción Como siempre Dejadnos un like Si os ha gustado Suscribíos al canal Y nos vemos En la siguiente receta Un besito Muy buenas Hoy traemos Costillas Con salsa casera De mostaza y miel Una receta Increíblemente rica Que os va a encantar Quedaos a verla Que empezamos Lo primero que vamos a hacer hoy Va a ser preparar el costilla Para meterlo directamente A horno Así que lo primero de todo Vamos a quitarle Esta piel de aquí Que se quita muy fácil Simplemente con un papel Asolvente Una servieta O alguna cosilla así Va a ir peñizcando Hasta que lo agarréis Y luego ya es simplemente tirar Aquí lo tenemos Y vamos tirando Y ya hemos quitado un montón Hacemos lo mismo Hasta que no nos quede nada Contra más allá Que hemos quitado Más fácil es Porque en demás sitios Tendremos para tirar Así Ahí va casi todo Y nos queda un poquito Por aquí Como veis Se quita súper fácil Y quitar esto Que parece una tontería Luego se nota muchísimo La diferencia Vais a ver Que está toda la carne Blandita Y no tiene nada Dura al morder Es una diferencia Muy muy grande Así que una vez hecho esto Ya directamente Vamos a sazonarlas Como vamos a hacer Las costillas con salsa Miel y mostaza La magia la va a llevar ahí Aún así Hay que sazonar bien la carne Vamos a echarle Un poquito de sal Así Esto sí que es un poquito a gustos Pero ya os digo Como luego también lleva Mucho condumio Lo que es el tema de la salsa No hay que pasarse Condumentando aquí Así podría ser suficiente También le vamos a echar Pimienta negra Recién molida Ahí Y un poquito de cebolla en polvo Sin pasarse Y por último Un chorrito de aceite de oliva Ahí va Y ahora sí que con la mano bien limpia Lo vamos extendiendo Que coja sazon Por todos lados Por igual Una vez que lo tengáis Por un lado hecho Le damos la vuelta Y le vamos a echar Por aquí lo mismo Le echamos Lo que hemos dicho Un poquito de sal La pimienta negra Recién molida Un poquito de ajo en polvo Y el chorrito de aceite Ya me he visto Que lo hemos accionado En un minuto Súper rápido Y de verdad Que está increíble Ahora como mi costillera Es muy grande Lo voy a partir en dos Esto realmente Si os cabe en el horno No es necesario Pero si no a mí Se nos sale de la fuente Así que lo vamos a cortar Ya las he partido Por la mitad Así que ya directamente Las voy a poner aquí Como veis Como veis he preparado Una fuente de horno Y la he cubierto Por abajo Con papel albal Y ahora Una vez que las tenemos puestas Ya directamente Vamos a taparlas Con papel albal Mucha gente lo que hace Es envolver las costillas Que también se puede hacer En la otra receta Que tengo en el canal Con costillas a la barbacoa Lo hice así En este caso He preferido Hacerlo de esta manera Así que lo dicho Cogemos papel albal Y lo vamos a ir cerrando Muy bien Y una vez que hayamos cerrado Esto bien Como estáis viendo aquí Directamente Vamos a poner el horno A precalentar Durante unos 5 minutillos A 180 grados Pasado este tiempo Vamos a meter las costillas Dentro durante una horita y media Más o menos Igual a 180 grados Calor arriba y abajo Con ventilador Así que venga Vamos a ello Ya ha pasado una hora y media Ya hemos sacado del horno Las costillas Y vamos a destaparlas Para ver como han quedado Con cuidado de no quemaros Mirad chicos Que auténtica maravilla Esto ya si Solo estaría increíble Pero venga Vamos a echarle la salsa Que no veáis Como está quedando esto Y ahora simplemente Cogemos un pincel Y vamos echándole la salsa Que se esparza bien Por todos lados Así le echamos directamente Y lo vamos esparciendo Con ayuda de un tenedor Le vamos a intentar Dar la vuelta A ayuda de los huesitos Que es lo que menos quema Ahí está Madre mía Se caen hasta los huesos ya chicos Y todavía le falta Una horita y media en el horno Ahí está Ya le hemos dado la vuelta Y vamos a echarle Lo que falta de salsa Ahí está Siendo generosos Con la salsa Perfecto Vamos a calcular la salsa Justitos Justitos Si os queréis corto de salsa Tenéis que hacer más Le echáis más Pero en salsa No se puede escatimar Ahí está Y una vez que le hayáis puesto Salsa por las dos partes Ya simplemente Lo volvemos a tapar Como antes Y lo vamos a volver a meter Al horno A la misma temperatura Durante media hora Cuando termines a media hora Directamente Apagamos el horno Pero importante No sacarlo del horno Lo dejamos dentro Durante otra horita más Que así se va a quedar Luego muchísimo Muchísimo más terno Así que venga Vamos al lío Pues como os hemos dicho Ya ha pasado una hora y media Lo hemos dejado Media horita Puesto a 180 grados Como antes Y luego simplemente Hemos apagado el horno Y lo hemos dejado Que con el calor residual Se siguiera cocinando Durante una horita Y así que Vamos a ver el resultado Esto es un auténtico Espectáculo De verdad Esto está Buenísimo Pues ahora Directamente Mirad Tirando Salen los huesos Limpios Y súper súper rápido Esto es una maravilla De verdad Es que mirad Tiras un pelín Y sale totalmente limpio Mirad que maravilla Así que nada Vamos a emplatarlo Que ya esto está terminado Y así han quedado Nuestras costillas Con salsa de miel Y mostaza casera Que están increíbles Os vamos a dejar Los ingredientes En la cajita de descripción Como siempre Dejadnos un like Si os ha gustado Suscribíos al canal Y nos vemos en la siguiente Como siempre Un besito